¡Hola! Vamos a continuar como aquí con 64 81% del juego. Vamos a hacer último mundo Espero poderlo hacer entero este live stream, pero honestamente no estoy seguro Si hoy me voy a quedar 3 horas y media como el otro día Seguramente tengamos que de todas formas Hacerlo en dos live streams No solamente por el mundo que toca Sino por... Porque luego vienen... Hay que hacer cosas en el propio mundo O sea, hay bananas en el propio mundo que no hemos conseguido aún Y tal vez, tal vez merezca la pena conseguirlas Quiero decir, si quiero hacer el 101% no me quedan más huevos que hadas No conozco ninguna de... No hay que ir por aquí Tenía que haber ido por el teletransporte Al abrir la jaula al tío Y no lo he hecho, da igual A ver... Abrir la jaula Pero el mundo que no... No hay ninguna de... No sé de qué estáis hablando Vamos a abrir el moñigote ¿Qué cojones haces cámara? Y... El último mundo Ahora lo veremos Es la puerta de transporte número 1 ¡Eh! Ese es el otro cañón Un segundo Pero no hay dos mundos Me queda solo un mundo, ¿verdad? Esto me lleva a la fortaleza Esto es la entrada al último mundo Que yo recuerde Que es en plan castillo Au, fantástico Bien, bien, eso te mata de una ¡Ja! Entonces... Es... Hay que darle dos llaves a... Como quiera ser el que se llame el enemigo Ya, ya está tiqueto ya El cocodrilo ese Bien, esto sí Una pérdida Y el mundo... Ah, digo, está abierto Porque sí, no Me piden 80 Solamente va a pasarme el juego Y tengo muchos más Eh... Voy un momento a volver a hablar Con como quiera ser Que se llame el cocodrilo Porque, hombre Ya que tengo una llave Entregársela y tal Pero esto es la entrada A la última zona Yo pensaba que te la... No hace falta pasarse El mundo anterior Para nada Bueno, sí Hace falta liberar al tío este Con todas las llaves Pero bueno Esta es la última zona Pero aún así Voy a entregarle la llave Al tío este Para absolutamente nada Pero me desbloquearon Los dos mundos de una Y pensaba yo Que solo me habían desbloqueado uno El cañón este Lo borré de mi mente Porque pensaba Que era el otro cañón O alguna movida ¡Tú! Tengo una llave Que no vale para nada Pero lo tengo Porque aún falta otra Y tenemos que ir O sea que... ¡Alégrate para nada! Buen trabajo Fantástico Está alegre Pero ligeramente deprimido A la vez No, pero hay un vídeo Espera, ¿qué? ¡Ah! Vale Ha hecho el intento De abrirse Pero no Es que digo La... No me salen La cuenta de las llaves ¿Cuántos mundos quedan? No hicimos la cuenta El otro día Y se supone Que solo quedaba Un mundo ¿Qué está pasando? Aunque ya que estoy Hay una cosa aquí Para Lanky Que voy a conseguir Ya que estoy Por no dar Cinco viajes Porque esto Ha sido para nada Pero... ¿Hay un mundo más? O la puerta Ese es el jefe Y también te da una llave Pensaba que liberábamos A como se llamara Antes De luchar contra el jefe Se ve que no Lo he olvidado Totalmente Voy a conseguir El plátano De Lanky Que hay dentro Para no dar Cinco viajes Aunque ya digo Que conseguiré Los plátanos Del mundo En general Final Pero... Antes del jefe Es un mundo No No Estoy Bastante seguro Que no O sea Con sus Veinticinco Plátanos No me salen Las cuentas ¿Será un Minimundo? No me acuerdo El caso es que Esto no lo puedo Hacer todavía O sea Sí Pero no en este Orden Oh Banana Que no puedo Llegar a tiempo A ella Ni de coña Porque necesito Correr rápido Con la mejora Que está Justo al lado De la banana O sea Que hay que dar Dos viajes Fabuloso Vale Tengo cristales Me quedan Cocos Del otro día Sí Mira que cosas Uy Hay cinco monedas De sobra Lo tenemos Dominado Donkey Kong 167 Vamos a ver Esperad un momentico Tengo que hacer cuentas 167 Más 25 192 Más las que me faltan En el mundo Solo puede quedar Un mundo Porque hay dos llaves Pensaba que te liberaba Antes de luchar Contra el jefe final Pero debe ser que no Eh Perdón Disculpa No me he saltado Ninguna llave No hay ningún mundo En el que no haya ido Ningún jefe ¿Verdad? Como un tonto No se dan las cuentas Pero bueno ¿Qué más da? Vamos Por ahí Y con Lanky ¿Por qué no? Vamos al último mundo Ahora sí Definitivamente Y me he saltado Lo de las cinco monedas Pero solo que no se me olvida La próxima vez que vuelva Aquí a cogerla Pero no puede ser Un mundo entero Bueno Debería venir aquí con Chunky Para tocar el instrumento Creo que es Bueno ¿Por qué no? Esperad Voy a venir con Chunky Y porque pueda haber algo Y ya sí que entro Definitivamente al mundo Madre mía Que no hemos entrado todavía Llevamos ya 50 minutos Y esto es absurdo Vale Maravilloso He hecho un poco de todo He matado uno Sin querer Así es como cogemos Las piedras en mi país Voy a coger a Lanky No sé para qué Lanky se inflaba Como un globo En sus paneles Bueno Da igual Este mundo De todas formas Era larguillo Creo recordar Esto Lanky Y luego Aunque me quedan Pocas cosas que hacer En el mundo El problema que tengo Con el mundo Es que no recuerdo Dónde van a estar Esas cosas Y eso siempre mola Lanky A volar ¿A dónde? No lo sé Cuidado Ah Ah Mira Esto cuenta como el mundo En general No como No como el nivel Que tenemos que hacer Esto de No ¿Qué es esto? Ah Esto es lo de Machacar a los bichos No Esto lo hicimos el otro día Esto está hecho Encuentra y dispara A todos los claptras Pulsa Para disparar Sandías Sandías Maravilloso Toma sandía Ataque sandía Diez Diez Son bastantes Deja Deja de Deja de Deja de Lo complicado Estos que van a lanzar Los desgraciados ¡Tú! ¡Clatra! ¡Cocodrilo! Lo tiempo Tienes que engañar Es un cocodrilo Pequenico No sé si es la primera ¡Tú! ¡Venga ya! Esto es al azar Si al tío le apetece Eso lo tiene que haber dado Eso también Si le apetece colaborar Es muy fácil Pero Si no Esto es imposible Esto está truca Voy a tener que repetirlo Ya va a ser casi inevitable El poder del azar Nah Tres en siete segundos Es imposible Literalmente Pues repitamos los llaves Que desafío Esto ha sido malo Es que ha habido uno Que se ha aferrado a la vida A una cosa que no es normal Como casi todos los Mundos en este juego Es largo Ya, ya Hombre La cueva fue honestamente Más corta de lo que me esperaba Au Aunque no se volviera a repetir Fue un desgraciado Vamos a ver Vamos a llevarnos bien Dios Es que estás dando vueltas en círculo Es fácil de ver a dónde vas a ir Y encima Lo estoy tirando para ir No te doy Madre que le parió Esto es imposible Hay que hacer cinco segundos Más o menos Por moñigote Y esto no quiere Vale Eso ha sido un poco suerte Pero eh, eh, eh Te he visto la pateja Jope Guau ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Bicho! Eso sí suerte Llevo el tiempo pegado Al culo No 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 me toques la moral No, me cago en tu abuela Esas sandias las tienen que haber dado todas Todas, además Uff, empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien ¿Queréis ver el mundo? No No vais a ver el mundo Prefiero hacer cosas por la isla Como un imbécil Tontamente Siempre gaje una sandía Que malgasto Por Dios Tú, sopa acá Eso es Nada, al final saldrá algún tonto que se me resista Si es que no falla Bien Lo tenemos controladísimo Dijo según fallaba Ey, ey, ey ¿A dónde crees que vas? Es que es bueno Es que es bueno Es que desisto Porque pienso que es que le he dado ya Aunque no le haya dado Eso, soy suerte Y me va a venir bien Bien Joder, por una vez Mira, oye Todo es en el mismo lado Tú deja de dar vueltas No seas No seas La nota discordante Por Dios Mucho pensamiento independiente Queremos tener Madre mía Vale, ya está He conseguido un Pensaba que esto salía más rápido Oh, banana Y la cosa no está mal Aunque no tengo el Bueno, me falta más o menos una o dos bananas Por cada uno de los Kongs O sea que Podría ir honestamente peor Pero bueno Voy en cambio de cámara Ey Eso, coco Espérate, espérate, espérate Que no me salen las cuentas Que aquí hay una cosa más Y es para Donkey Kong Así que ya que estamos por nada Dos viajes Oye, si podemos acortar un poco La parte de dar vueltas Como tontos En lugar de ir a por el jefe Buscando las bananas Que me queden por aquí Por el propio mundo Pues mejor Aunque vamos Va a ser inevitable Que alguna Kedi Tendré que dar más vueltas Que un estúpido ¿Y tú por qué coño Eres de Didi? Aquí se reparten el trabajo ¿Cuánto trabajo? Para abrir una puerta Y para matar a un tío Que me dé un cartelillo Y ahora tendremos que ver Una animación dos veces La de Didi Pero ya O banana O plano Vamos a ver No Uf Eso es Eso es Lo tenemos dominado Está controlado Señora Vamos No tengo todo el día Dame las bananas doradas Toma las bananas Lo que te apetezca Oh Y hay una presentación Caramba Tenemos que salir de aquí Antes de que ese gordo Descubra que los Kong Están recuperando los planos De su estúpida máquina Has dicho gordo Si fuera tú Escogería Con más cuidado Mis últimas palabras ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Nadie Una pared No se te pasa por no mirar Oye Eso es uno de los Ese no es el nivel De la Fábrica de juguetes ¿Alguna última pregunta? Oye No te mueres Que creo que te necesito Tu plano Cerca de allí Estoy casi a salvo Creo que no Qué drama Ah mira Un cocodrillo Pero en grande Rápido chico Muéredele Las canillas Castillo Castillo No recordaba Que fuera estilo Terrorífico De hecho Si lo recuerdo Me acabo de acordar Didi Estos plátanos no te pertenecen Ni como están al principio Del todo de la partida Y no veo más que menos alternativos Olvidaré que están aquí Y nunca vendré aquí Con Donkey Kong Y será frustrante Que me falten cinco plátanos Bien Vamos a avanzar De forma aleatoria A ver qué hay Pero no sé por qué Esta esquina es rara Seguro que me escondió algo Pero bueno Ya digo No sé si me pasa el juego hoy Pero El jefe final A lo mejor me lo dejo Para el próximo día Porque es que el jefe Puede llevar Varios Bastantes Intentos Su época me costó bastante Voy a coger a Donkey Kong Y vamos a hacer Las cosas de hacer Y ya está Voy a ir por abajo otra vez Que si no Esto va a ser peor Donkey Afán de protagonismo En el último mundo Castillo tétrico Porque sí Que a real les encantan Los castillos tétricos Los primeros Los cinco plátanos Que son más importantes Todo por hacer El 101% Sin motivo aparente Donkey Cuidado Que esto es peligroso Que estamos Vale Que es bastante precario Yo creo que esto No tiene las medidas de seguridad Tomás Ah Ah mira Más plátanos Pero antes El minijuego Foguito de todo el mundo Dispara con los cañones Una última vez Mentira No es la última vez Uh mierda Hay monedas Espera Es un truco Hay que ir por ahí No hay que ir por ahí Debe ser Para otra Cosa Distinta A ese Aro Creo que este Era lioso Si No está Enfocado Hacia mi Eso si Es necesario Momento Hay que pasar Por todos Los aros Creo que hay que pasar Por todos Los aros Hacen un sonidico Eso es malo Eso es todo cerca He fallado Me voy a suicidar Me voy a suicidar Porque Creo que tengo que pasar Por todos los aros Bastante probable Y si no A lo mejor Bueno Bien Empezamos Bien Esto no ha ocurrido Ahora es cuando Bien Pero si voy por abajo Que ocurre El caso es que He pasado por el aro Una pequeña victoria Las pequeñas victorias Son las que hay que celebrar Hay que pensar En las cosas pequeñas En las cosas buenas Que te da la vida De vez en cuando Inesperadas Y no en los tenicismos De a lo mejor A lo mejor Si sobrevivo La victoria Tiene significado Y no Estoy aquí Haciendo el mongolo Porque pasar por el aro Por pasar No me vale para nada Vale Ahora es cuando No he oído el sonido Me cago en todo Voy a continuar A ver que pasa A lo mejor esto vuelve al principio Que es una posibilidad A lo mejor Hace un looping Para que pueda volverlo a intentar No será la primera vez Uy casi me suicido No Espérate Estoy haciendo un looping No Espérate Estoy haciendo un looping Estoy dando una vuelta Ahora Ahora si Algo ha cambiado El que no tengo ni idea Ah Ahora todo tiene sentido Dame una banana Por los esfuerzos No Abro algo Son interruptores Vale Hecho Fantástico Arregladísimo Maravilloso He abierto un árbol Mucho más grande Por dentro De por fuera Para variar Armunciegalos ¿Por qué son verdes Mis cocos? Ah Efectos de luz Eso parece para chunki De hecho Los plátanos son de chunki Te voy a matar Nada más que porque sí Gracias Para el árbol No era así Se están inventando El árbol Aquí por dentro Ey Tú eres Mío Creo Así que muere Por tus pecados Un encuentro rápido Eso ya es básicamente Una manadora Vamos a verlo Vamos a llevarnos bien Buen trabajo No Déjate los selfies Mono No es el momento Gracias Ah Que es lo peor Que puede pasar Nada aparentemente Me voy a dar la impresión De que aquí había algo No me quiero saltar Nada Que luego Esto es frustrantísimo Que te queden 5 plátanos Aunque es prácticamente inevitable O 10 plátanos ¡No! No hay nada No se oye nada de nada Aunque esto Si tiene tiempo A lo mejor voy a tener que ignorarlo De todas formas ¡Me cago en...! Bueno, no tiene tiempo Vamos a ocultar las pruebas Tú, mono Hazte el selfie ¿Dónde está? Ah, no No Ven aquí Está demasiado Eh, se puede Se puede fotografiar Esto ya es una victoria Esto ya es mejor que en el barco ¡Eh! ¡Ajá! Ahora Nadie sabrá que aquí había No, mierda Deja de aparecer en cámara Quiero ignorar tu existencia Maravilloso Gracias Así mejor Alguna te tiene que dar Estoy demasiado lejos ¿Me tendré que acercar Ligeramente más al borde Al máximo Voy a esperar a que esté justo En el lado contrario Para que el trayecto De las balas Eso le tiene que estar dando Tenemos un problema ¡Oh, mierda! Se ha perdido ¡Oh! El eslín puede que haya ido mal Durante un momento Pero no será la primera Esto no será para Donkey Kong Pero si Donkey Kong Donkey Kong no es el único Que puede bajar aquí También No, si No, pero la puerta Se queda abierta Chunky también podría Bajar aquí Pero En cuanto he entrado aquí Aparece una animación Que ha Que ha activado La cosa esa ¡Oye, tú! ¡Actívate por amor De Dios! No puedo estar fallando Todos los cocos Alguno parece Como que le hubiera dado A lo mejor con Tin Y a lo mejor con R.Personaje Pero Cuando he venido Con Donkey Kong Es cuando se ha activado eso Cuando he venido Con Donkey Kong Es cuando se ha activado La animación Como indicándome Oye, esto es para Donkey Kong Voy a seguir por aquí A ver qué pasa Pero Pero No me gusta eso Si fuera con otro Kong A lo mejor hubiera aparecido La animación Además es una parte En la que he tenido que entrar Apuesta con Donkey Kong Y no ha habido Nada más Por esta zona Tiene que ser Con Donkey Kong Sería lo lógico ¡Hola! Voy a seguir recorriéndome Esta zona Pero vamos Que tenía toda la pinta De que eso fuera Con Donkey Kong Hay una zona inferior Seguro que no se me olvida ir ¿Y eso qué es? La zona de abajo Luego tendré que ir Iré de abajo a arriba Supongo Pero antes Todo esto Parece que está un poco Dividido por personajes Fijaros Todo esto es de Donkey Kong ¿Han organizado una zona Más o menos De una forma coherente? ¿Por aquí va este personaje? ¿Por aquí va este otro personaje? Porque no lo recuerdo Y honestamente En el último nivel Ya es un poco tarde Rare Porque menudo batiburrillo Tenéis En los otros niveles Que me tengo que recorrer Todo entero Con todos los personajes O no hay tu tía Tú sigue el rastro De plátanos Que algún sitio Llegaremos Ig Así ya tengo Todos los cocos ¿Hola? Es que no he visto Nada para ningún Otro personaje Por ahora Es extraño Yo voy a seguir El rastro de cocos Alguien me está queriendo Llevar una trampa Descarado Pero da igual Yo caeré en la trampa De mil amores Míralo Etú Bicho con Con el mazo Me querías traicionar Me quería tirar del puente O algo así Vale Yo voy a seguir Hola Tío azul Que seguramente Recuerde donde estás Muchísimo Oye, oye Tranquilo No abusemos Me tiene bloqueado Vale, ¿ya o qué? Tranquilo Eso es malo El borde Fantástico Muerte por capítulos Has estado online Por un segundo post Porque la conexión Es una mierda Pero me da igual Nadie quiere ver Donkey Kong Donkey Kong es mentira Oye, a lo mejor Podría haber entrado Por esa zona otra vez Estaba abierta Antes me fijé El caso es que Ahora seguir la rista De plátano Pasó un poco más complicado Pero recuerdo Que había un interruptor Número uno Quieto O aquí hay muchas zonas Por aquí no he entrado Aunque debería seguir siguiendo El rastro de plátanos Pero vamos para acá Me desviaré En todas las zonas Pero esto es para Chunky Wow, esto es Totalmente como lo del Mario 64 De hecho Se parece Sospechosamente Un montón Supongo que aquí Debería venir con Chunky O con Tini Uh, eso es para Tini Bueno, ¿por qué no? Chunky Tienes que hacer algo Como han dicho Me he dejado plátanos Fabuloso Eso era la entrada Todo este tiempo Lo sabía Lo he hecho a posta Eh, pues Chunky Vamos por ahí Pero, ¿y el veneno? ¿Y eso? Esto me recuerda A mi serme 64 Por algún motivo Pienso que la niebla esta Me va a envenenar Porque era lo que hacía Dejar de abrirme puertas Luego seguro que me había Que esa salía otra vez Voy a seguir El rastro de plátanos Los plátanos no mienten Anda, mira Wow Aquí, ¿en serio han decidido Dejar todo junto Para los personajes o algo? Muy descarado Ah, tengo una bifurcación No sé decidirme Oh, eh, mira Bueno, espera Primero los cuartos Candy ¿Tienes mejoras? Y espero que os haga falta Un personaje Porque paso de cambiar Todo el rato Es tu día de suerte Chunky Por solo 9 monedas Puedo mejorar los instrumentos Estoy segura De que te gustaría Te apetece Claro que me apetece Nena Todo lo que quieras Mira El triángulo mejorado Al máximo A nivel 2 Es un Triángulo eléctrico Ahí Te hacen los solos De triángulo Que Que se caga la perra Os he mejorado Todos los instrumentos De modo que ahora Tendréis Mayor potencia musical Creo que simplemente Tengo más cargas musicales Y ya está Lo único que puedo hacer por ti Son las reparaciones Te doy todo lo que tengo Ya lo creo Dámelo todo Creo que aún tienes algo más Hay minicortes Fantástico Pues porque La conexión va guay Como siempre Pero vamos Culpa vuestra No mía Definitivamente Chunky Te haces pistada Ya mucho tiempo Vamos por el camino de aquí Y esto es Por donde estaban Todos los teletransportes No he recorrido el agua Supongo que eventualmente Tendré que recorrerlo Eh, eh, eh Quieto, parado Tini tenía también aquí una prueba Tini tenía algo que hacer por aquí también Debería hacerlo ya que estoy Madre mía Luego siempre me acabo perdiendo aquí Buenas He vuelto Para cambiar de personaje Eh, bueno No entro a la puerta misteriosa Pero si hay monedas De Diddy Kong Será algo definitivamente Para Donkey Kong ¿Qué cojones? Oh, Dios mío Donkey Chunky Ponte el cubo en la cabeza He abierto bananas para Diddy Maravilloso Cambio a Donkey Kong O a Diddy Para coger los plátanos Los plátanos mandan siempre Diddy Tienes plátanos Luego a Donkey Kong Porque hay que hacer algo Pero me parece que no tengo esa mejora Creo que el botón sea rojo Me indica que Debe ser Hacer el culetazo De nivel 3 o algo así Y creo que lo debo tener De nivel 2 O alguna movida Tendré que buscar a A A A Cranky Para que me lo mejore Eh Dios A saber dónde está No tengo suficiente Potencia sexual Para Abrir el botón Lo cual es bueno Pues Diddy Tenías algo que hacer fuera Así que Arreando Arrima el hombro un poco Por Dios Pero por aquí También hay más puertas Y todas van a ser rojas O sea que por aquí No vuelvo hasta luego Eh Pues venga Maravilloso Una cosa menos que hacer Aunque tendré que hacer Eventualmente después Lo cual es bueno Eh Supongamos que es por aquí ¿Por dónde hay que venir? No No lo es Wow La cámara ¿Pero se corta mucho En live stream? ¿O no mucho? Porque si se corta mucho A lo mejor Tengo que decir Que os fastidís otra vez Y que definitivamente Es culpa vuestra Uh Está por los pelos Me he saltado una moneda Seguro que no habéis dado cuenta Ah bueno Esto Esto era Fácil Tal vez Creo recordar Haz que las tortugas Giren Alimentado a las serpientes Con sandías Pulsa Ah Para disparar Sandías Gracias ¿Quién quiere sandías? Todo el mundo quiere sandías Vale Tengo que fijarme en las tortugas No en las No en las Serpientes Me estaba fijando solamente En las serpientes Digo Las serpientes No parece que tengan hambre Están las Las tortugas aquí cayéndose ¿Quién se ha caído? He alimentado a esa Creo que nunca ha llegado a alimentarse Creo que todas las veces Que le he querido disparar No ha querido disparar esto Le he intentado dar dos veces Bla 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 Las tortugas Y eso Tú Sé alimentada Copón Siempre la misma Tonta Hostia 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 Estaba ahí Estaba ahí Fantástico Ah Es que las tortugas Me cago en las tortugas Cuesta disparar a esto Disparar a esa Gracias Estás todos alimentados Joder Más exigentes Más exigentes que a veces Pienso que estoy yendo Para un lado Pero no Míralo No te saltes nada del medio No te saltes nada del medio Encima Se pueden como hacer Como que tragan Cuando no se han alimentado Ni nada Pista mucho Pienso que le ha dado de comer A gente que no le ha dado de comer ¿Por qué estamos haciendo esto siquiera? ¿Por qué estamos haciendo esto siquiera? Estamos contratados por el circo Para alimentar a las serpientes ¿Quién ve un espectáculo así? De serpientes malabaristas No tienen aguantes Hay que alimentarlas cada cinco minutos Creo que El espectáculo más bien es ver Cómo les da de comer Lo de las tortugas es porque sí Gracias Me lo llevaré para mí Primera banana por fin Después de Después de que la conexión a internet Se pierda Maravilloso Vamos a ver Darme cinco minutos Se va a cortar el live stream De verdad cinco minutos Cinco minutos Seguro que no pasa nada más Para que se corte más tiempo